¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo pasar la cuenta de DLS a otro celular. Para ello lo que tienes que hacer es, arriba a la izquierda, tienes una rueda dentada donde vas a entrar y tienes aquí juego, pantalla, sonido y controles, ¿no? Abajo del todo. Y a la derecha tienes avanzado. Aquí lo que tienes que hacer es, bueno, dos opciones diferentes. La primera es vincular el perfil, ¿vale? Aquí lo que vas a tener que introducir es un código de vinculación para poder tener la cuenta guardada en la nube y poder jugar desde varios dispositivos. Esto lo puedes hacer a través de gestionar dispositivos, que lo tienes justo a la izquierda, ¿vale? Entras aquí y, como veis, aparece el dispositivo o el celular en el que estoy jugando ahora a DLS. Si yo quiero vincular con otro nuevo dispositivo y pasar la cuenta de DLS a otro celular, tengo que primero darle aquí a generar el código, que como veis me genera este código de aquí, CTRJJK. Y lo que vamos a tener que hacer es, este código, irnos al nuevo celular, darle a vincular perfil y pegarlo en este lugar. De esta manera, pues habremos hecho la vinculación y habremos pasado la cuenta de DLS a otro celular. Cualquier pregunta me lo dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.